La Jueza Bienvenidos a La Jueza, el demandante, don Claudio, muy buenas tardes. Y la demandada, la señora Paula, muy buenas tardes también. Señor, ¿cuál es su demanda? Quiero exigir un régimen de visita como corresponda, no cuando ella estime conveniente me pasen los niños. Están separados de hecho, entonces. ¿Hace cuánto tiempo? Hace poco más de dos años. ¿Y casados cuánto duraron? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo casados? Tengo casados como 15 años, si no me equivoco, 15 años. ¿Y cuántos hijos son? Tengo tres en el matrimonio y tengo una por fuera que es antes del matrimonio. ¿Con ellas son tres? Claro. ¿Qué edades? Diecisiete va a cumplir. La otra va a cumplir 14 y el más chiquitito va a cumplir 6 años. O sea, tiene 6 años. ¿Por qué miro así? ¿Qué pasó? ¿Son esos? Tengo un poco de hijos. ¿Por qué? Porque su hija mayor tiene 15. Su hija del medio tiene 12. Y su hijo chico tiene 6. Y duramos 14 años casados. Y llevamos separados un año y siete meses. A lo mejor es malo para las matemáticas el caballero. Dejámoslo ahí. Y usted quiere tener entonces un régimen regular con sus hijos, un régimen de visitas que sea regular. Que sea regular. Que esté establecido en alguna parte. ¿No han llegado a ningún acuerdo antes? Yo fui a una mediación con ella que se llegó a un acuerdo por palabra. Porque yo no tengo, digamos, un fin de semana libre. Sino que de repente yo tengo libre. No sé si me entiendes. Pero yo no tengo un fin de semana libre que yo diga ya. Voy a ir a buscar este fin de semana. Vete con mi hijo. Por eso que llegamos a un acuerdo de palabra en la mediación. O sea, el mediador no quiso traducir ese acuerdo a un escrito por la impusidad de determinar qué días eran y qué días no. Y algo que no se ha respetado. Cuando yo lo quiero ir a buscar, me lo niega. ¿Y usted avisa con tiempo, sí? ¿Con qué tiempo avisa? Porque cuando el sistema es así, es bastante desordenado, por decirlo de alguna manera. Tanto para usted como para ella. Entonces, por lo menos, me imagino que esos turnos usted los habrá con alguna antelación. Un día, dos días, como para avisarle a la señora. Claro. ¿Y le avisa con ese tiempo? Sí, aviso, aviso el día anterior que yo voy a ir a buscar los niños y al principio, cuando los separamos, ella me exigía dinero para que yo le pueda pasar, para que ella me pueda pasar los niños a mí. Ella como me lo vendía, una cosa así. ¿No era la pensión de alimento la Galveía? No, porque todavía no estaba, ¿cómo le dijera? No estaba por medio del tribunal una demanda de alimento. Todavía no está por medio del tribunal. Ya. ¿Y ahora sí la tiene? Ahora está normal. ¿Y cuánto es? Por los tres, doscientos y tantos mil pesos. ¿Cómo no sabe cuánto es? Doscientos cuánto. Como doscientos quince. Doscientos quince mil pesos. ¿Y cómo la paga si no sabe o no la ha pagado? Me lo descuenta por medio de liquidación de pago. Ya, retención judicial. Ya, señora. ¿Qué pasa con las visitas de los hijos? ¿Qué es lo que él dice que es lo que está incumpliendo? Se dice que la pensión de alimento está lista, no hay problema ahí, ¿o no? Sí, pero no es tan bonito como lo que cuenta él. ¿Cuál es el suerte? El por qué se suspendieron las visitas desde diciembre. Desde diciembre hace poco. ¿Y sabe por qué se la suspendió? Porque habíamos llegado a un acuerdo de que él pasaba la Navidad y yo el Año Nuevo con mis hijos. Él estimó irse al sur con los niños, muy bien, y regresar con los niños para el Año Nuevo y yo pasarlos con él. Iban pasando los días, no regresaban mis hijos, iban pasando los días, llaman a partir de Daniela, ¿cuándo se va a venir? No sé, mamá, mi papá no se quiere ir. Mamá, ¿qué pasa? Daniela, ¿qué pasa? No se quiere ir. Lo llamo, no me contestó el teléfono nunca. Cuando me contestó, me dijo, no, no te lo voy a llevar, me dijo, ¿por qué se van a quedar conmigo? Porque nunca lo han pasado con su abuela, sé que se va a quedar con ellos. Le dije, disculpa, pero ese no fue el acuerdo, yo quiero mis hijos ahora. Me dijo, no, no te los voy a mandar. Y no, y no, y no, y pasaron los días, yo no sabía qué hacer. Me dirigí a la comisaría de la familia a explicarle el tema de que no me querían entregar mis hijos. Y me dijo, y como no estaban establecidas por el tribunal las visitas, no podía dejar ninguna constancia. No podía dejar nada descrito, porque como no estaba fijada la visita, era como por boca nomás solamente el trato que habíamos hecho. Y me dijo, la única solución que usted tiene es ir a Portomón, dirigirse a la comisaría, y que ellos lo acompañen a retirar a sus hijos de la casa donde los tiene el papá. Y yo dije, yo no quiero chau para mis hijos, eso le afectaría psicológicamente. Y me dijo, y la otra opción es que espera hasta cuando se le ocurra traerlo, mi hijo, y después usted le suspende la visita para que se regulen. Pasaron los días, pasaron los días, y el 30 de diciembre, los días, todos esos días, mi hija me llaman llorando, mamá, me quiero ir, mamá, me quiero ir, no quiero estar aquí. Y yo llamando, pero Daniela, ¿qué pasa? No quiero estar aquí. Y yo le dije, ¿por qué no quieres estar aquí? Porque no siento nada, mi hijo, si yo nunca los veo, si es que los veía hace años. Y yo le dije, pero ya, yo le voy a decir a tu papá que venga. Llamé a la pareja de él, y ella me dijo que él no quería traer los niños. La cosa es que mis hijos lloraban, 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 hicieron un show, hasta cuando la pareja de él decidió decir, yo no voy a tener a estos niños sufriendo, así que los vamos a Santiago. Es lo que hizo. Él inventó una licencia, una cosa así, para seguirse quedando. ¿Sabe lo que hizo? Me lo mandó en bus, viajando 13 horas desde Puerto Montt a Santiago solos, con dos pasajes. Mis hijas tienen 15 años, una tiene 12 años, y mi hijo tiene 6 años. Me la mandó 13 horas solo, con una cablosina, para que comieran por el camino. Y mis hijos en las faldas durmiendo, como ella incómoda encima de ellas. Me los mandó como un verdadero equipaje. Le dije, eso no se hace. Imagínate que si hubiera pasado en el camino, se hubiera quedado en pana el bus. Mis hijos quedan tirados en la mitad de la carretera. ¿Y qué hago yo? Llamándola toda la noche. Hija, ¿cómo estás? Bien, mamá. ¿Cómo estás, hija? Bien, mamá. ¿Hasta cuándo? Le dije, ¿a qué hora llega? Dijo la auxiliar que llegaba como a las 7. A las 6 de la mañana yo estaba en el terminal con mis papás, esperándolos para ver a mis hijos. Y de ahí yo dije, no. Se acabaron las visitas de buena voluntad, porque ¿cómo se le ocurre mandar a mis hijos solos? Porque él no fue capaz de subirse a ese bus, darse el trabajo de pagar un pasaje, venir a dejarlo, se toma el bus de regreso para Puerto Montt y se acaba. Pero no lo hizo. Decidió quedarse allá. Y eso no lo hace un papá. Un papá se acuerda de los cumpleaños. A mí ninguno de mis hijos se acuerda de su cumpleaños. Ninguna. Mi hija de 15 años, sus 15 años, ni siquiera la llamó para saludarla. A mi hija de 12 años tampoco. ¿A dónde está el papá entonces? Ahora está el papá que ya me hace mala para preguntar, hija, ¿cómo estás? Hija, ¿qué necesita? Él se enoja porque él dice que ellas saben su número de teléfono, que ¿por qué ellas no lo llaman? Le dije, ¿cómo se te ocurre si el papá eres tú? El que hizo abandonado de la casa fuiste tú. Tú eres el que tienes que estar preocupada de tus hijos. No, mi hija llamar, papito, ¿cómo estás? Suena ridículo. El que te está preocupada de qué hacen sus hijos, qué comen sus hijos. Pregúntele qué hizo cuando hizo abandono de la casa. Me dejó hasta aquí con deudas. Tapado en deudas. Señora jueza, se lo cuento. Tapado en deudas. Me dejó con dos meses de luz. Yo no tenía de dónde pagar. Me dejó con deudas de préstamos. Porque yo estaba haciendo una impresión de la casa. Préstamo que hasta el día de hoy estoy pagando 115 mil pesos. Me dejó tapado en deudas. Me han llegado orden de embargo. Por deudas de... ¿Y sabes lo que me dijo? El carabinero llegó a mi casa embargando y yo no tenía ni idea. No me di ni cuenta, ¿sabes? Porque yo trabajo y mis hijos estaban en el colegio. Cuando me llega una orden diciéndome, biblioteca, bicicleta de mi hijo, todo embargado. Y yo le digo, hace algo. ¿Cómo vas a dejar que tus hijos vean eso? Que lleguen carabineros y te quiten todas las cosas que son de tus hijos. Son las que ocupan tus hijos. Me dijo, no tengo plata. Arréglatelas tú. Arréglatelas tú, me dijo. No hizo nada. Yo llorándole, implorándole que hiciera algo. ¿Y sabes lo que me dijo? Dame el divorcio y pago la deuda. Con eso me chantajeó. Que me diga si algo es mentira. Tapado en deudas. Estoy hasta el cogote con deudas. ¿Por qué? Porque le hizo abandonar el hogar. Y me debe cinco meses. Le voy a explicar. Él, yo lo demandé. Esto fue la separación como en septiembre. Yo, al otro mes, yo lo demandé. Fue la mediación, todo. Y se decidió que era 201 mil pesos. Exactamente la pensión. El mediador. Y la visita no quedó regulada. Porque él dijo que él no sabía cuándo. Y todo. Al final que el mediador dijo, no, no. No hay régimen de visita. Me pagó un mes. Mes de diciembre. La jueza.